Bueno, atención, este es un tema que muchos también nos han escrito de los papás, con la preocupación de los aumentos en las cuotas de los colegios. Colegios privados, colegios que en algunos casos tienen subvención de ciudad, provincia, nación, y otros que no tienen ningún tipo de subvención y se vinieron unos aumentos terribles. Por ende, hay 25%, en muchos casos, de morosidad. Vamos a charlar con Martín Zurita, que es de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada. ¿Cómo te va, Martín? Bien. Martín, ¿me escuchás? Ahora sí, a vos sí, pero no escuchaba a la periodista. Ah, bueno, bueno, soy yo, la misma persona. Soy yo, Dominique, ¿cómo andás? Bueno, te escucho perfecto. Me alegro, me alegro, me alegro. Es que a veces hago un poquito de todos los mostradores. Pero acá estamos. Bueno, estamos en el aire. Te cuento. Y me gustaría que nos digas vos por qué tenemos entendido que hay mucha morosidad en las escuelas y además ya están empezando a llegar los aumentos de las matrículas y las cuotas del año que viene y pegaron un salto monstruoso. Sí, Dominique. Mira, en la provincia de Buenos Aires hay 6.300 escuelas privadas. De esas 6.300 escuelas privadas, 4.400 reciben un aporte del Estado y 1.900 no reciben aporte estatal. Lo que está llegando ahora son las matrículas y los costos de las cuotas del año que viene de las escuelas que no reciben aporte estatal. Estas 1.900 escuelas. Que en realidad, antes del 30 de septiembre hay una normativa del año 1993 que las obliga a dar a la familia, ¿no? Claro, a anunciar cuál va a ser el costo de la matrícula del año que viene. Realmente esa norma estuvo pensada para un contexto distinto, un contexto de la convertibilidad donde no había inflación. Hoy realmente pensar que en 6 meses una escuela puede anunciar un valor para las familias porque estamos obligados a hacerlo, realmente es muy complicado en este contexto socioeconómico que estamos atravesando donde todos los meses hubo aumento de cuota porque entre el 80 y el 90% del porcentaje, o sea, de lo que es la constitución de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Por lo tanto, eso más los demás costos que hay de mantenimiento de infraestructura, de servicios tercerizados, de bonos extraordinarios que aparecen de la nada, realmente hacen muy complicado el funcionamiento de las escuelas. Martín, ¿cómo te va? Federico Bimeyer. Te escuchaba hablar de... Claro, es muy difícil acá en Argentina hacer una proyección de cuánto va a costar algo de acá a 6 meses si no sabemos cuánto va a costar el mes que viene. Sin embargo, para el año que viene faltan 2 meses nada más, no 6. De acuerdo con que las clases empiecen en marzo, pero una técnica que vienen utilizando muchas escuelas privadas es cobrar enero y febrero también, ¿no? Como han hecho a veces, no sé, clubes o cosas así, para ir prorrateando un poco y que no sean tan dolorosas, entre comillas, las cuotas para los padres. El tema es que proyectando de acá al año que viene algunos de los números que se han visto en matriculación van, yo te diría que arriba de un 60, 70% de lo que están pagando hoy. No, te quedaste recorto. Sí, en realidad nosotros en el relevamiento que estamos haciendo, porque esto es muy reciente, los aumentos van entre el 40 y el 75%, pero hay instituciones que su estructura de costos es mayor y realmente estamos encontrando escuelas que han anunciado mayores costos. Ahora acá hay dos problemas. Uno es que las familias están exautas, nosotros lo sabemos. Hay un límite también, que es lo que la comunidad puede pagar. Estamos viendo en estos días muchas escuelas que están teniendo problemas, inclusive para continuar el año que viene, porque no le pueden trasladar el costo a las familias, pero tenemos la sábana corta, ¿no? Si yo realmente no cobro para cubrir mis costos, bueno, pago los sueldos, pero no pago las obligaciones del IPS, no pago AFIP y luego tengo embargos, tengo ejecución, juicios que están llegando, y realmente se hace muy complicado también para las instituciones. Entonces acá la gran problemática es la situación económica que estamos atravesando, las familias están exautas, hay una espiralización de la inflación y esto se ve reflejado en nuestro sector como en otros sectores de la economía. Entonces realmente hoy es muy complicado darle una comunicación a la familia con estos aumentos, pero también de parte de la escuela, en su estructura de costos hay una situación que teniendo en cuenta este 150 de inflación interanual que estamos teniendo, bueno, proyectar para el año que viene en un contexto donde también hay una incertidumbre electoral, de no saber qué es lo que ocurre con la economía, es complicado. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo, obviamente que hay muchos costos de la cuestión de los maestros y el personal docente que se va actualizando, pero si vos después vas a las negociaciones, Martín, de los gremios y demás, no es que le aumentan un 150% de aumento a los docentes, o los trabajos de las personas que pagan, también no tienen esos aumentos que van de la mano de la inflación. Te voy a poner un ejemplo que tengo, bueno, muchos conocidos, y yo soy del barrio de Devoto, me egresé en un colegio, que es el Devoto School, y me escribieron muchísimo, y me están contando de... Te voy a dar un ejemplo concreto. Ya están pidiendo las matrículas 2024 con aumentos de 235%. ¿Cuánto? 235% y pasando de 170.000 pesos a 570.000 pesos de matrícula y de cuota mensual. De 170.000 a 570.000 pesos de aumento. Es una locura. Obviamente la preocupación es máxima porque dicen, bueno, ya con un esfuerzo uno paga, pero estos valores directamente me dejan fuera a mi hijo del colegio, que hizo por ahí primaria, secundaria, y lo tengo que sacar porque no puedo pagar eso. O tengo que elegir qué hijo veo que está más capacitado para tener este tipo de educación. Y tenés que elegir entre un hijo sí y un hijo no, porque por ahí también tiene que ver con eso. A este se lo pago con mucho esfuerzo y al otro no, lo llevo a otro colegio. Me parece que lo que es, y un concepto, por lo menos donde yo fui como colegio, que era de familia, quedó absolutamente afuera. ¿No les importa a la familia? Dominique, acá hay dos cosas. Mira, en el tema de los colegios con aporte estatal, por ejemplo, y esto es para todos los colegios, el aumento docente fue de 103% en el año. Las cuotas de los colegios privados subvencionados aumentaron un 93%, o sea, por debajo del costo salarial, el año pasado fue 17 puntos abajo. Ahora, los colegios no subvencionados tienen otra dinámica en sus gastos y en su estructura de costos. Realmente este caso particular que vos comentás, no sé, yo he hablado con colegios hoy que han aumentado más de este promedio entre el 40 y el 75 que yo te comentaba, colegios que han aumentado 150, por ejemplo, pero, o sea, tienen toda la justificación de lo que es la estructura de gastos de la escuela, sin lo cual no podrían funcionar si no tienen esa previsión para el año que viene. No estamos hablando ni siquiera de una reinversión. Perfecto, perfecto. Pero vos, ¿no analizás también o no analizan? Vas a dejar afuera a mucha gente, por ende, no vas a recibir la plata tampoco, vas a tener un problema grande, porque vas a achicar esa pirámide donde por ahí los que puedan pagar 570 mil pesos por hijo por mes van a ser, en vez de un curso de 20, van a ser un curso de 8. Entonces, ¿cómo te mantienes? Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Nosotros tenemos esta situación. Por eso, en estos tiempos está tan, bueno, a la vista. Ustedes han hecho varias notas y otros canales también de muchas escuelas que están, sus comunidades, haciendo abrazos solidarios o que están realmente alertando de cuál es la situación del otro lado, ¿no? O sea, creo que las familias tienen que acercarse a la escuela, que la escuela pueda comentar y decir cuál es la situación, ¿no? Y que no lleguemos al punto, como ocurrió en este anuncio de la semana pasada de la escuela de Avellaneda, que dice, bueno, no puedo seguir, si les tengo que aumentar una cuota, ustedes no la van a poder pagar y realmente tengo que cerrar las puertas. Y no queremos que eso pase. Por eso creo que tenemos que ver un balance entre las familias que están exautas, ¿no? Porque todos los valores de la economía realmente se están incrementando. No es solamente la escuela privada, pero también, por otro lado, la escuela privada, además de ser una institución educativa, con todo lo que conlleva eso, también es una pyme, ¿no? Que tiene sus gastos, su estructura de costos y que tiene que mantenerse para poder seguir brindando el servicio educativo. Ese equilibrio es lo difícil. Martín, quiero volver al dato que originó esta charla, que es un 25% de morosidad. Y quiero preguntarte si ustedes tienen detallado también el aumento en la solicitud de becas. Porque también es cierto que muchos colegios privados tienen sistemas de becas, ¿no? Si han decidido en general aumentarlas o no, en cuanto aumentó esa demanda. Sí, el tema de la morosidad, con respecto a otros años, ha aumentado muchísimo. Obviamente que en esta heterogeneidad de tantas escuelas que hay en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, casi la mitad, no es la misma realidad en todas las escuelas. Pero sí se han acercado muchísimas más, muchísimas más familias se han acercado a las escuelas para pedir beca o para comentar la situación. Y de hecho, las escuelas que tienen más espalda para poder dar más becas o ayudar de alguna manera a las familias, lo hacen. Lo que pasa es que no todas las escuelas están en la misma condición para poder hacerlo. Recordemos que 2020-2021, la pandemia, un año y medio sin clases presenciales, han cerrado 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires y más de 200 en el resto del país. Y muchas que no cerraron, quedaron muy golpeadas económicamente. Entonces, en la medida de que la escuela puede poner el hombro y colaborar con su comunidad, lo hace. Pensá que tenés alumnos que vienen de jardín maternal, de jardín de infantes, familias, que las conoces. Y realmente, cuando nos encontramos en esta situación donde el 40% de la población tiene trabajos informales o son monotributistas o pequeños comerciantes que no tienen ingresos con paritarias y no va acompañando lo que tienen de ingreso con la inflación, por supuesto que eso repercute en el día a día y estamos muy atentos a esto porque va creciendo la demanda de becas y de problemas que las familias comentan con la escuela. Que somos como la primera línea que recibe todas estas consultas y estas problemáticas. Martín, muchas gracias por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Me parece que estas cuestiones, obviamente, tienen que tener como una regla un poquito más clara porque desde las asociaciones de colegios privados tratarán de entender y ponen también sobre la mesa y se entiende sus gastos, los docentes, el personal no docente, los gastos, aumentó mucho la luz, con lo cual también eso para un colegio es un gasto fuerte y no se ha hecho nada para ellos tampoco, el agua también es un tema, o el gas para el invierno, o sea, también tiene muchos costos. Pero hay que ponerse... Ustedes piensen que a lo largo de toda la trayectoria académica que uno tiene desde salita de 5 a terminar el secundario, por lo menos 3 mandatos de presidente van a pasar por todo tu periodo académico, saca la universidad. Y no es un tema que los candidatos realmente a presidentes hoy le hayan puesto realmente atención. A lo largo de tu vida académica vas a pasar por 3 presidencias probablemente, si vas a la universidad por más. No es un tema que les interese, en el debate lo dejaron bien plantado, que no fue un tema relevante ni de importancia. Y las consecuencias con la economía que tenemos hoy son estas, mucha gente que obviamente se va al sector privado para darle una continuidad educativa a sus hijos, porque sabemos que los chicos llegan a la facultad sin poder resolver problemas matemáticos, sin resolver ecuaciones y cuestiones matemáticas simples. No entienden los textos, no los comprenden, no los comprenden, no los comprenden. Les das un texto y no entienden de qué se trata. Y uno, después eso te termina dejando fuera del universo laboral, de la universidad. Son cuestiones importantes. Entonces, muchas familias, ni hay que hablar de los paros y de las huelgas y demás, entonces vuelcan en lo que pueden en la educación privada. A esa gente no le están dando una mano. Y por eso también es tan importante hablar de estas cuestiones.